Hermanos, hermanas, dominicanos todos, me dirijo a ustedes en el día de hoy para manifestarles mi preocupación por el incremento tan vertiginoso en los casos de contagio del coronavirus, superando ya las 8000 personas y alcanzando casi 400 fallecidos. Una verdadera tragedia nacional. Me conduelo con todos ustedes, con las familias dominicanas que han perdido a sus seres queridos a manos de esta pandemia tan peligrosa. Para lograr detener la propagación del COVID-19 es absolutamente necesario accionar con sensatez y cordura, con determinación y firmeza en todas las decisiones y con más conciencia, abogando por los intereses del colectivo. La seriedad de este contagio merece toda nuestra atención, una voluntad granítica para superar las secuelas y erradicar la expansión de este coronavirus. Este no es el momento de politiquería y la verdad es indignante ver cada día en la prensa dominicana a los candidatos presidenciales en una evidente competencia mediática, el uno intentando superar al otro y al otro y al otro, con imágenes al lado de raciones de alimentos, ambulancias, aviones, mascarillas, valiéndose todos del mismo sistema clientelista que rechazamos plenamente. Al que nos hemos resistido y al que juntos vamos a vencer. Esto ha llegado a tal punto que algunos miembros de nuestro proyecto incluso se han preguntado a dónde está Ramfis, que no nos vemos en la calle. Les dejo claro que jamás he buscado cámara con operativos humanitarios. Pienso que las obras realmente caritativas nacen del corazón y no tienen un trasfondo proselitista. Por eso nunca verán una sola imagen plasmando los operativos de alimentación, fumigación, entrega de insumos del COVID-19 y demás que realizamos ahora, no solo en la República Dominicana, sino en diferentes partes del mundo donde se encuentran dominicanos que forman parte de esa diáspora tan pujante. Repito, es el momento de solidaridad, no de política. Juntos saldremos de este meollo. Somos un país resiliente, luchador y vencedor. Pero no podemos dejarnos arrastrar por los intereses mezquinos de quienes pretenden precipitar las elecciones, bien porque entienden que tienen ganado desde ya los próximos comicios, o por algunos del oficialismo que entienden que la situación actual es un escenario perfecto para valerse del caos, el miedo, el desorden, entre otras condiciones más, para salirse con las suyas. Esto no lo podemos permitir. Reafirmo hoy lo que dije cuando consideré apresurada la fecha impuesta por la Junta Central Electoral del 5 de julio como la fecha para celebrar las próximas elecciones. Al momento de abrir el debate entre los partidos políticos, fijé mi posición, aseverando que dadas las circunstancias, lo correcto era esperar hasta bien tener todo esto bajo control, para luego determinar la fecha más adecuada para los comicios. Sigo insistiendo que esto es lo correcto. Este descalabro de contagios se lo debemos en gran parte a la irresponsabilidad del gobierno por no accionar a tiempo, permitiendo así la expansión masiva del COVID-19 por todo el territorio nacional. Incluso las expresiones del mismo presidente al confirmar que permitieron celebrar las elecciones municipales, aún sabiendo la seriedad de esta contaminación, deja mucho que desear y demuestra su desinterés por las aflicciones de nuestro pueblo. Pusieron en riesgo la salud de todos los dominicanos, restando la importancia al virus para que todos saliéramos a votar. Pero todos ya sabemos el afán del oficialismo de crear percepciones según su antojo, usando sus mercenarios de los medios para difundir sus verdades. No vamos a permitir que sigan con ese desenfreno. Seguiremos insistiendo que en lugar de invertir recursos para preparar unas elecciones altamente peligrosas, que pondrían en riesgo la salud y la vida de todos los dominicanos una vez más, debemos emplear nuestros esfuerzos y los recursos del Estado mayoritariamente para dar servicio, protección y salvar el mayor número posible de vidas. Las proyecciones sobre la erradicación del COVID-19 no son favorables. La OMS dejó claro que esperan una segunda ola de contagios para finales de este año. Y en algunos países estiman la disminución al mínimo de los contagios para principios de agosto. Países que tienen más tiempo que la República Dominicana combatiendo esta pandemia. No podemos desafiar al tiempo ni la potencia de este contagio, celebrando forzosamente los comicios presidenciales y congresuales el próximo 5 de julio. Quiero dejarles inequívocamente claro que de no ser posible realizar las elecciones antes del próximo 16 de agosto, como manda la Constitución, jamás apoyaríamos dejar al PLD, cuestión que sólo justificaría que se siga perpetuando este grupo en el poder. Quiero reiterar que ellos sí pretenden utilizar como justificación esta emergencia nacional y global para seguir disponiendo y dilapidando los recursos del erario a su antojo, manipulando el poder para quedarse. Y es por eso que desde ya necesitamos levantar la voz de alerta para juntos buscar una solución viable. La realidad es que hoy tenemos un vacío constitucional que debemos enfrentar. Y es que ante la no celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, nuestra Carta Magna no tiene establecido, no tiene previsto un orden jurídico que permita resolver este dilema nacional. Debemos anticiparnos a los hechos para así contrarrestar cualquier artimaña que quieran realizar sobre la marcha. Es una necesidad imperiosa que se convoque de manera urgente un diálogo nacional donde tanto los partidos y líderes políticos, así como distintos sectores religiosos, empresariales y de la sociedad civil puedan consensuar un acuerdo para la creación de un gobierno colegiado, compuesto por varios miembros de estos mismos sectores que asumen el mandato gubernamental por un tiempo definido y hasta tanto los dominicanos todos podamos salir a votar masivamente sin arriesgar nuestras vidas, sin temor a contagiarnos, para así elegir a los candidatos de nuestra predilección. Debemos estar abiertos a escuchar las propuestas de todos los sectores y juntos buscar una solución que permita enfocar nuestros esfuerzos en este momento en la erradicación de esta pandemia global, a la vez que logremos abogar por la continuidad gubernamental y evitar el afán del continuismo que vemos en sectores del gobierno con propuestas osadas que pretenden incluso extender el mandato presidencial. Hermanos, hermanas, esta es una crisis global que ha afectado a todo el mundo, algo jamás visto en la historia reciente del mundo. No podemos aminorar la importancia y tampoco ignorar los efectos reales del COVID-19, un virus que sin lugar a duda ha transformado al mundo y ha impactado directamente la vida de todos nosotros. En este momento es indispensable que pensemos en la salud y en la vida de todos los dominicanos, al tiempo de no permitir al PLD que continúe utilizando esta calamidad y la miseria del pueblo para lograr sus propios fines. Aún estamos a tiempo de evitarlo, pero el momento de actuar es ahora, cuando aún hay tiempo para investigar, dialogar, debatir, consensuar y actuar a favor de una legislación prudente, pragmática, sabia y enteramente democrática. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana.